Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Al Rojo Vivo, este espacio que estamos preparando para poder de alguna manera arder para Dios. Mi nombre es Leonardo Arriba, soy pastor en la Iglesia Nueva Generación, una iglesia que está aquí en la paternal ya hace 13 años, que estamos trabajando, sirviendo a Dios con todo y de esta iglesia han salido también ocho obras más, así que estamos trabajando duramente en la ciudad y en otras ciudades del país también. Así que estamos contentos de compartir con ustedes este tiempo, que de alguna manera lo que tratamos de encontrar juntos son respuestas que hagan arder nuestro corazón hacia el plan de Dios para nuestra vida. Sabemos indudablemente que Dios tiene algo para nosotros en este año. Esta temporada que hemos denominado Renacer, ¿por qué Renacer? Porque hemos venido de un 2020 en donde de alguna manera quedamos detenidos y parados durante más de nueve meses encerrados tratando de hacer algo. Cuando en este tiempo tan especial, algo que surgía en nuestro corazón al recordar todo lo que pasó y todo lo que vivimos, yo pensaba algo, en algún momento en el futuro. Vamos a tener a alguien a quien contarle lo que pasó en el 2020. Cuando nos pregunten acerca de qué pasó, qué hicieron ustedes como iglesia en el 2020 cuando los aeropuertos se cerraron. ¿Es verdad que los aeropuertos se cerraron? ¿Es verdad que las fronteras se cerraron? ¿Es verdad que las iglesias se cerraron? Verdaderamente cuando nos pregunten qué pasó y qué hicimos en ese 2020, algo tendríamos que decir. Porque si no tenemos nada para decir es porque no hemos hecho nada. Pero en este tiempo del 2020 algo pasó y la iglesia se movió, creció, se readaptó al tiempo y pudimos avanzar no solamente sobreviviendo sino creciendo y haciendo lo que Dios había puesto en nuestro corazón. Y por eso, por eso este año Dios puso una palabra en nuestro corazón de renacer, de renacer a un nuevo tiempo, de renacer y también por esto al rojo vivo, de arder, de poder mantener un fuego encendido, de poder mantener este fuego encendido en el corazón para poder hacer arder y propagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Renacer, cuando hablamos de renacer siempre pienso en esa conversación o en la conversación más famosa de la Biblia. La conversación más famosa de la Biblia en la que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo, ese hombre religioso que de alguna manera sale a buscar a Jesús porque entiende al ver cómo habla, cómo se mueve, que Jesús tiene algo que él no tiene y que lo que Jesús tiene es lo que él necesita. De alguna manera entiende este hombre Nicodemo que su fe está estancada, que su fe está de alguna manera detenida y que al ver cómo Jesús obraba, cómo Jesús actuaba y las cosas que se oían de él, que él mismo la veía porque eran del mismo lugar, se acerca pero se acerca de noche. Y al acercarse de noche, porque claro, no puede acercarse con libertad porque de alguna manera él tiene mucho para perder y no quiere arriesgarlo todo, pero él va a Jesús de noche y golpea la puerta de una casa humilde donde estaban reunidos él y sus amigos. Jesús le hace un espacio, cuando le hace un espacio le dice que entre y eso también es muy bueno porque Jesús siempre abre la cancha, Jesús siempre abre un espacio para aquellos que le buscan de corazón y que tienen un montón de preguntas porque si hay algo que Nicodemo tiene, Nicodemo tiene credenciales, Nicodemo tiene posición, Nicodemo tiene influencia, pero Nicodemo tiene un montón de preguntas y qué mejor que hacérselas al Señor, ir a la fuente. Y May le pregunta, pero en su presentación es muy tremendo, ¿no? Esto es Juan capítulo 13, capítulo 3, perdón, en la Biblia. Es interesante porque él dice, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esto que vos haces si Dios no está con él. Increíble, ¿no? Claro, ahora él crea la expectativa de una respuesta como diciendo, bueno, ahora me vas a saludar a mí, que soy un principal, que soy alguien influyente, que tengo una, vas a elogiar mi capacidad didáctica, mis títulos académicos y todo lo que él poseía. Sin embargo, Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. La filosofía de Nicodemo era distinta a la que Jesús, porque Jesús va a introducir un nuevo idioma, va a introducir algo nuevo que Nicodemo no lo puede entender, ni siquiera lo puede ver, no puede encontrar un lugar donde colgar semejantes pensamientos. ¿Por qué? Porque la filosofía de Nicodemo era distinta. Nicodemo egrimía, hace tu mejor esfuerzo, da lo mejor de vos, que Dios hace el resto. Y lo que introduce Jesús ahora en este nuevo idioma que Nicodemo no registra es, tus mejores esfuerzos no alcanzan, tus mejores obras para mí son como trapo de inmundicia. Ahora es gracia. Eso no lo puede entender. Entonces Nicodemo entra en una encrucijada en su corazón. Tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El hombre se pregunta, ¿un nuevo nacimiento? ¿Que yo entre en la panza de mi madre otra vez? Esto no puede ser. Y eso es lo que dice él. Y siempre me imagino, y acá ya juega mi imaginación en el tema, en donde busca una cara cómplice para que alguien acompañe este chiste. Y lo mira Jesús como diciendo, yo no encuentro el chiste en este asunto. Te es necesario nacer de nuevo. Y un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Nacer es el esfuerzo de Dios. No hay un esfuerzo humano. El esfuerzo lo hace Dios. Y de nuevo, es que Dios restaura toda esa hermosura. Hay cosas que en el 2020 se han perdido. Hay cosas que la gente ha perdido. La gente ha perdido la pasión, el entusiasmo. Muchos han perdido el testimonio, han dejado de hablar porque la pandemia les cerró la boca. Muchos también han perdido la esperanza y la sonrisa. Pero no la sonrisa externa. Han perdido la sonrisa del corazón. Por eso, en este 2021, nacer a un nuevo tiempo. En este tiempo en donde Dios restaura la hermosura. Nacer de nuevo no tiene que ver con un esfuerzo humano donde el músculo humano, el brazo del ego se levante, sino en algo que haga Dios poderosamente. Es la obra de Dios en nuestra vida. Por eso Nicodemo tiene que saltar un montón de obstáculos. Los obstáculos que va a pasar son los obstáculos de su posición, de su relación con las personas. Y va a extenderse hacia lo nuevo. Porque lo nuevo estaba parado delante de él. Porque lo nuevo estaba enfrente a sus ojos. Y se va a acercar a la fuente de vida que es Jesús. Yo, en este tiempo, te invito a que te acerques a esta fuente. Para que juntos podamos conocer los planes de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es una réplica. Nacer de nuevo no tiene que ver con un homenaje a una segunda generación. Nacer de nuevo no tiene que ver con una imitación bien intencionada. Nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, un renacer, tiene que ver con algo que Dios quiere hacer en tu corazón en este tiempo. Te invito a que juntos podamos experimentar algo nuevo en esta nueva serie que vamos a comenzar. Te invito a que juntos podamos descubrir respuestas. Porque lo que tenemos son más preguntas que respuestas. Pero juntos podemos llegar a descubrir algo bueno de Dios para nuestras vidas. Te espero en el próximo. Buscarnos en las redes sociales, en YouTube. Allí te van a aparecer las en Instagram también. Te van a aparecer los distintos canales por donde nos podemos estar conectados. Gracias por ver el video.